Nos vamos a un poquito de agenda ahora, porque viene a Ciudad de las Artes y para esto vas a tener que esperar un poquitito más, porque es el otro finde. El 18 de agosto viene Pirulo Titánico, con todo el talento de ventriloco, como lo conocemos, viene este espectáculo. ¿Por qué se llama Titánico? Porque es en base a la película de Titanic y esta obra, bueno, tuvo mucho éxito en la temporada de Carlos Paz y ahora viene a Ciudad de las Artes el 18 de agosto a las 21 horas. Así que si no lo viste a Pirulo, con todo su talento, tenés la oportunidad de verlo. Es un espectáculo de 90 minutos. En el verano estuvo en Pato a la Mañana, cuando yo estaba de vacaciones. Sí, sí, me acuerdo. Le hicimos la nota, es súper gracioso, muy divertido. Y dice cosas, viste, que por allí uno no se anima a decir y él te las canta, te las canta. Te canta todo. Yo me quedé con Mr. Chasman y Chirolita, ¿no? Eso hace 50 años. ¿Se acuerdan? Es la nueva temporada. Claro, esto es un chico nuevo que... Ahora, qué bárbaro, ¿no? El entrenamiento que tenés que tener y hacer para poder... Sí, increíble. Yo la verdad que admiro mucho este tipo de arte, ¿no? Es una obra que, como te digo, tiene 90 minutos de duración y va a tener como interacción con las pantallas atrás. Mire, la producción rápida. Ahí está Mr. Chasman y Chironita. A ver, sí, porque ya que lo menciona, yo no sé cuál es... Está muy bien dicho. Negro. No tenés nada que hacer. En este momento trabajar, cumplí con mi trabajo, mi obligación, mi deleite, mi placer, mi forma de vida. Trabajar. Te quería hacer una pregunta. ¿Usted dirá? No sé si tiene algo que ver o si viene al caso. Pero te quería hacer una pregunta. Sí. El otro día, hablando de los señores que van a cerrar el show de hoy... Me fui con tu hijillo, el menor. Sí, con René. Sí. Me fui a un goliche a verlo cantar a Danny Martin. Ah, tiene buen gusto, ¿eh? Sí. Me lo fui a ver cantar. Bueno, ahí está Mr. Chasman y Chironita. Fíjese si será viejo esto. ¿De qué época, Pato? Y esto, 40 años. Eso tiene 40 años. Tipo fumaba. Igualmente, permítame, porque Mónica me sopla el oído. Ahí te digo, apología de eso. Eh, mirá, dice, está fumando. Escúchame. No me gusta. Hasta hace un año atrado, el gordo Lanata, cuando empezaba el programa. ¿Sí o no? Sí, no sé si está. ¿Y usted dijo algo ahí de Lanata? Y me parece, a mí no me gusta, me parece desagradable. Bueno, pero, ¿a qué voy? Queda horrible fumar así. Hoy no se permite, no se permite. Que usted, si quiere ser fumador, sale a la vereda, al patio, en su casa, fuma. Pero ya en público, es una cosa desagradable. Bueno, es lo que hablábamos de la canción Mentiras, que ahora seguramente la ponemos de nuevo, que es la noticia que se viene con Ulises Bueno, que también sale con el... Con un cigarrillo, no me había percatado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.